estás acá con el loco de nacho y cristian dos villas argentos espero que salga la bola con el un charte quebroso que lástima si tienes xbox tengo un amigo mío que vendió la play 4 y se armó una pc repulenta y deseos a la pc tenés la mayoría de los ojos salen para pc pero te estás perdiendo de juegas como el un chart de 4 de lástima pero igual que es eso siempre tenés un amigo alguien que una risa comentaba pero para la grabación vos decís que influye eso no pero mira que tu voz las voces de ustedes salen perfectas no creo que vamos a probar viste después si ahora después lo miro la grabación usas es hace casi me hace mierda boludo para spider man mirá este perdió mirá le hice el poder le tiene el poder le tiene el poder jaja que lástima como perdieron que lástima eso los hace mierda boludo viste se están vengando se están vengando vení puto me quedé una granada no la tiré a cualquier lado viste lo retrasaron de vuelta a éste yo te digo a veces es mejor que los retrasen para que lo saquen así cagado viste es mejor toma puto lo hice verga de pedo d no sé para que no sé a esta idea de vos sos la minita hijo de hay un francotirador mala y boludo pero quién es claro yo pensé que era mira ahí viene el villa qué lástima viste ese boludo flaco repoderoso no vale perdió 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 un estudio asunto a ver dónde mataron hace también lo regalé a pines para luego para lucro y esa muerte ahí tengo poder tengo poder dónde están listo ganamos ganamos, ¿no? o sea, vergamota y no quedé último, boludo siempre quedaba último el chavo siempre quedaba último el chavo